¡I've got the power! Bienvenidos al Waisland, bienvenidos al Páramo. Yo soy Carles DJ y aquí estoy para acompañaros durante la próxima hora. ¡Empezamos! Estás escuchando Waisland Radio Show Con Carles DJ En Radio 90 FM, Valencia Waisland Radio Show En Radio 90 FM En Radio 90 FM, Valencia En Radio 90 FM, Valencia En Radio 90 FM, Valencia ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I've got the power. Wasteland Radio Show. Wasteland Radio Show. Gracias. No one else but you deserves my love. No one else but you deserves my love. The deeper feelings are alive. They are only for you from now until the end. No one else but you I won't forget. The battles that I have been through. Now it's time for me to dream. Day and night and I will never return. Day and night and night. Go away. Ayy!!! Day and night and night. Day and night and night and night. In their lives I'm gonna be been through. Day and night and night and night and night. Bye yathe. I do a mess, Dino's been on your great. La la la, la la la, la 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 decano de oro La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Wasteland Radio Show. Wasteland Radio Show.